¿Qué es la velocidad? Tú sabes que la velocidad es cómo varía el espacio respecto al tiempo ¿Vale? Si tú recorres 10 metros en 2 segundos va a 5 metros por segundo Entonces es fácil ¿Qué pasa cuando te lo alian con vectores? No pasa nada La velocidad, el vector velocidad es el desplazamiento partido el tiempo Entonces aquí te dan un problema para aplicar esta fórmula que está muy solo Entonces en el vector de posición de un móvil es t cuadrado más 3i más digo menos 3t menos 2j Y te piden que exprese el vector velocidad media entre los instantes t igual a 1 y t igual a 3 Indica su módulo Esto que estamos calculando es la velocidad media No sé si te pediría la velocidad instantánea Yo creo que no No se la van a poner a derivar ni nada Entonces lo que tienes que hacer Voy a poner la m Para que no se confunda velocidad media Tengo que calcular la posición en el instante 1 Que ya sabemos que sustituye aquí el 1 Sería 4i menos 3 por 1 3 menos 2 1 menos 1j 7j Y la posición en 3 Que sería 12i menos 7j Y el desplazamiento sería la posición en 3 menos la posición en 1 Sería 12 Yo lo voy a poner en forma de en esta forma ¿Vale? que tengo que escribir menos Sería 12 menos 4 8 menos 7 más 1 menos 6 Ese sería el desplazamiento Y entonces la velocidad media en ese intervalo sería el desplazamiento que es 8 menos 6 partido el tiempo final que es 3 menos el tiempo inicial que es 1 Para dividir un vector entre un número se divide cada componente la componente x y la componente y entre el número Entonces sería 4 menos 3 Ese sería el vector velocidad media Y si me piden el módulo el módulo ya sabemos que es como Pitágoras la hipotenusa raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado 10 menos 95 raíz de 25 5 Hay que poner las unidades metros por segundo Aquí también ¿Vale? No es para tanto Eh, nada Son definiciones simples Ya sabes Vamos a ver